Es una persona que vive al margen de la actividad política y yo respeto la decisión de que decida lo que ella quiera decidir, absolutamente. Es más, creo que en este momento donde hay que hablar es en los tribunales. Porque recuerdo, las oposiciones se han celebrado siendo presidente del Gobierno de José Antonio Monago y consejero de Sanidad, don Luis Alfonso Hernández Carrón, y secretario general del SES, el que firma la resolución. Podían haber cambiado los tribunales, podían haber cambiado las bases, podían haber hecho lo que hubieran querido. Como, por cierto, han hecho con otras cosas. Para ellos hay normas que no se pueden cambiar y otras que sí. Pero si ayer por decreto ley han cambiado la ley de Hacienda, ¿cómo no van a poder cambiar las bases de un concurso? Eso estaba ahí guardadito esperando. Porque aquí se habla nada más que de lo que a algunos les interesa, de otras cosas no se habla. Y eso lo tienen que saber la ciudadanía. Se examinó una consejera que lo fue hace dos años y medio. Dos años y medio después. Pero se están examinando directivos que lo son ahora. Y que lo son además del servicio o del organismo autónomo para el que están aspirando a presentarse. No para otra parte de la Administración autonómica, no para la propia Administración autonómica. Para el propio organismo autónomo de servicios extremeños de salud. No para otra parte de la Administración autónomo de servicios extremeños. Gracias.